En el año 19 de la autopista Comalapa se registró un derrumbe producto de las lluvias de las últimas horas. Este desprendimiento bloqueó uno de los carriles y provocó un accidente de tránsito que afortunadamente solo dejó daños materiales. La policía dijo que el conductor no se percató del derrumbe y por eso volcó.